Bueno, pues os cuento novedades sobre los proyectos Kawasaki ZX10 Tomcat Este era el motor bueno y ese en principio era la moto buena Pero resulta que esta moto, que lo que tenía en un arrastrón Lo único, se ha verificado todo, el chasis se ha mirado, se ha verificado todo Y lo único que tiene, esto es un poquito limado Pero no afecta para nada en la colocación del carenado Luego entonces este chasis, a falta de cambiar, veis esa etapa también Hay que cambiarla Y poquita cosa más Entonces al final estoy en trámites de poder hacer bien el cambio de totalidad de este chasis Porque por lo visto tenía, bueno por lo visto no Al pedir un informe a tráfico tenía dos embargos inscritos Pero esos embargos ya estaban caducados por tiempo Entonces hay que ir a la propiedad de bienes inmuebles Y levantar esos embargos pagando unas tasas y tal Y estoy en trámite de eso Entonces me evitaría con eso tener que quitar este motor Ponerlo allí, la movida y tal Así que en principio voy a intentar trabajar sobre esta base A ver si soluciono bien el papeleo de esta moto Y si lo soluciono La idea es ponerle a esta moto Que también tenía otro problema de papeleo Pero ya está prácticamente solucionado Así que súper bien Le quiero poner el motor de la GPZ-1100 Que aunque los carburadores van rectos En vez de así Y creo que pueden chocarme con la parte de aquí Voy a intentar, voy a hacer el intento Si me funciona bien y si no no Voy a hacer el intento de ponerle el motor de la GPZ-1100 ¿Vale? El bloque motor es prácticamente lo mismo Solo hay 100 centímetros cúbicos de diferencia Los caballos son los mismos Entonces como tengo un motor de la GPZ-100 Que me sobra y bueno Pues sería una muy buena solución Aunque bueno, en principio eso 100% seguro no es Lo que voy a hacer es trabajar sobre esta moto Entonces, como me di cuenta Que se desbloqueó lo del tema del arranque Al poner la piña aquí del embrague Y darle lo del embrague Y luego uno de vosotros en los comentarios Me reconfirmó que algo tiene que ver con eso Voy a intentar volverla a arrancar Primero con los cables Es que lleva, como me fui de vacaciones Lleva el proyecto como 3 semanas parado Pero ahora lo retomo otra vez de nuevo Voy a volver a intentar arrancarla Si me arranca bien con el depósito auxiliar Voy a intentar volverla a arrancar Con sus cables propios No con los anteriores Si arranco con los cables propios Ya hago el resto de todas las operaciones de mantenimiento Limpia integral de carburador Cambio de aceite Cambio de filtro de aceite Cambio de filtro de aire Eso ya lo tengo ya todo Ya lo he encargado, ya lo tengo Cambio de bujía Sincronización de carburadores Los carburadores limpios ya están Reglaje de válvulas Engras y tensado de cadena Recondicionamiento de pastillas de freno Cambio de líquidos de freno Cambio de líquido del embrague hidráulico Y mantenimiento del embrague hidráulico Bueno, todo, 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 todo Para ver si en 3 o 4 días Soy capaz de que esto funcione bien Porque seguro ya tiene Así que Porque con independencia Que todavía estén levantados Esos embargos o no Que ya están prescritos Se puede asegurar Simplemente que Se retrasa lo del cambio de titularidad Pero vamos a retrasa como 15 días o así Así que Ya la puedo probar en cualquier momento Y en el momento que la pruebe y funcione Directamente voy a pasar la ITV Así que Nada guay Estoy contento A ver si soy capaz de que me arranque Con su propio cableado Ahí yo voy Bueno, pues os cuento lo siguiente Que he hecho una vez Que ya hemos visto Que arrancaba con el otro cableado Pero que habíamos dado A lo del embrague y tal He intentado arrancarla Con el cableado propio Poniéndole el Poniéndole la piña del embrague Y me he arrancado sin ningún problema Luego entonces Este cableado está bien Lo siguiente Ya por curiosidad Quería saber Cual Porque la piña del Aquí del embrague La piña izquierda Mejor dicho Tiene tres conectores He desconectado primero este Y me he arrancado Luego he desconectado este Que es el principal Y ya no me he arrancado Entonces voy a volver a conectar el principal Y voy a quitar este Para saber exactamente Cual es el que Hace que arranque o no arranque Por si a alguien Un determinado Le hace falta saber Este de aquí He arrancado Teniéndolo puesto o no Vale Vale pues he puesto el principal Y he quitado este Y no me he arrancado Así que Hacen falta Estas dos conexiones Para que arranque Vale De la piña de izquierda Si no No arranca la moto Esta podríamos prescindir de ella Pero hace falta Las dos conexiones Pues como veis Ya lo he vuelto a conectar todo Ya teniendo claro Que es lo que hace falta Y lo que no hace falta Está con el cableado suyo Con su CDI Con todo Le damos Y Arranca sin ningún problema Bueno hay que darle un poquito al aire Porque está fría A que no se queda Ahí Ahí Quito un poquito Ahí quieta un poquito Hombre Nada Bueno Me tienes que ir creer Vale Bueno lo voy a arrancar un poquito Y ahora lo enseño Bueno pues nada Ahí lo tenemos No hay un problema Listo Fenomenal Bueno pues ya sabemos Una vez que ya sabemos Que tenemos chasis utilizable Que Tenemos el sistema eléctrico Que funciona Carburadores Relativamente limpios Porque estos tan solo Relativamente limpios Los voy a terminar de limpiar ¿Vale? Porque los otros Tienen desbordamiento Entonces han cargado los puntones Pero todavía no me han llegado los puntones Así que Bueno lo que voy a hacer es Entonces limpiar las campanas Que es lo que está peor De estos Y ya empezamos con todo el lío Pues una vez que termine Limpiar ya estos segundos carburadores Porque los otros Estaban puestos aquí Y lo que pasa es que Como decía Tenía una pequeña pérdida de gasolina Y me hacen falta Cambiar los puntones Todavía no me han llegado Así que como tenía Dos carburadores Este era el refrigerado Por líquido refrigerante Valga la redundancia Y este era el normal Bueno Entonces Ahora lo que estoy haciendo Es engrasando Este es el cable Del aire Y ahora tengo que engrasar Los cables del acelerador Estoy con el aparatito este Ya os he hecho varios vídeos De como engrasarlo Y con el productito este Que va fenomenal Que es especial Para engrasar Cables Así que estoy terminando De engrasar este cable Y ahora voy a Engrasar los dos Cables del acelerador Pues una vez que hemos terminado De engrasar los cables Ya están los tres cables engrasados Y antes de poner los carburadores Vamos a aprovechar Para cambiar El filtro de la gasolina Que como veis Este conducto Va directamente Al orifo de la gasolina Que si recordáis Cuando lo quité Lo rajé Estaba ya muy Es que estaba ya muy viejo Vamos a ponerlo nuevo El tubito este Y Aquí va El filtro de la gasolina Este es el filtro de la gasolina Nuevo Que se conecta aquí Con La bomba de la gasolina Así que nada Quitamos esta brazaderita Lo quitamos para allá Y lo sustituimos Con un filtro de la gasolina Nuevo Bueno pues ya hemos sustituido Este trocito Por uno nuevo Este es el que va A la bomba de la gasolina Y ahora tenemos que Con este de aquí Cortar la misma distancia Traspasar El metal este Y las abrazaderas Y listo Y ponerlo Bueno pues ya está sustituido todo Como este no me ha quedado Muy firme Muy firme del todo Le he puesto una abrazadera De estas de metal Para que me lo coja bien Y he traspasado El metal Así que ahora colocar En su sitio Este filtro De la gasolina Con esta abrazadera Va ahí Y listo Ya la podemos Bueno antes voy a cambiar Las bujías Ahora vamos a ver Como cambiar las bujías Y luego ya pongo Los carburadores Y Y ponemos tanto El cable del aire Como los dos cables Del acelerador En el tema de los carburadores Pero antes Para ello tengo que poner Las dos piñas Así que voy a poner Filtro de la gasolina Voy a poner Las dos piñas La derecha y la izquierda Luego cambio las bujías Y luego ya pongo los carburadores Nada Luego se pone ya la gomita esta Ya está puesto con la abrazadera Todo puesto como nuevo Gomas nuevas Filtro de gasolina nueva Listo Venga vamos a poner La piña en el acelerador Y luego la piña del embrague Ahora estoy poniendo La piña izquierda Para eso he quitado La maneta del embrague Porque es más fácil Tenemos que poner El tirador este Del cable del aire Y ahora tengo que ver Cómo iba Cómo iba esto del embrague Porque ya no me acuerdo No me acuerdo cómo iba Pero bueno Ahora lo miro Y no hay problema Bueno pero ya está puesto Sin más La piña esta Y claro No me acordaba Cómo iba esto Porque Yo el que tenía De la otra Venía conjunto Y bueno simplemente Lo tenía aquí así ¿Vale? El cable Simplemente he sacado Este conector Porque este es el sensor Y aquí venía En este En esta Lo tenía también Entonces simplemente Es poner Este conector Ahí Y ya está Eso es lo del embrague No tiene más Y aquí tengo un sensor Más para mí Bueno pues nada Mantenimiento del bombín del embrague Igual que lo hicimos En la GPZ900R Ninja De Top Can Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es cambiar Es cambiar las bujías De la ZX10 Tomcat Mirad Nada es muy sencillito Tenemos que quitar los capuchones Mirad Viene este capuchón Tenemos dos bobinas La de la izquierda Y la de la derecha A ver si puedo iluminar Esto un poquito mejor Porque se ve fatal Vale Esta bobina De la izquierda Nos sale El capuchón Para la bujía 4 Y para la bujía 1 Y esta de la bobina de la derecha Nos sale para El capuchón De la bujía 3 Y de la bujía 2 Nada Quitamos todos los capuchones Es de 16 milímetros El tubo de bujía Que coger Vale El vaso de bujía No el tubo No el vaso de bujía Bueno pues como decía Nos hace falta un vaso de 16 Para sacar estas bujías Os dejo en la descripción del vídeo Un enlace Por si queréis comprar en Amazon Este vaso Y ahora lo enseño Vale Muy bien Luego las bujías Que lleva esta moto Según manual de taller Son las NGK CR 9 NGK CR9 Os dejo también la descripción del vídeo Un enlace Para comprar las 4 Vale Luego el par de apriete Es de 15 N 14 en concreto Pero como sabéis Para apretar bien las bujías Ahora lo veremos Primero hay que apretarlas a mano Cuando hacen más o menos topes Se da un cuartito de giro Y se afloja Luego se sigue apretando Hasta que hace tope Cuando hace tope Se hace un cuartito de giro Y se afloja Y así 3 veces De tal manera que achaflanemos bien Esta Mira que os lo voy a enseñar Mira esta arandela de aquí Viene con forma Y al final Al apretarla Hay que achaflanarla Vale una vez que ya está Bien achaflanada Ya es cuando podemos hacer El par de apriete De 14 N ¿Vale? Hay mucha gente Que hace el par de apriete Directamente a 14 N Yo creo que es mejor Hacerlo después de achaflanarla Bueno si tienes una llave de bujía Que ahí dentro No tiene la gomita esa En la que se encaja la bujía Para sacarla ¿Vale? Como está profundo Esto de aquí Pues uno de los trucos Que yo utilizo Para los que no lo sepáis Y os enfrentáis Con esta misma historia Nada es Un imáncito de estos Un lapiz imán Que también os dejo En la descripción del vídeo Un enlace para pillarlo En Amazon Es muy baratito Ahí lo pilláis Y ya sale la bujía ¿Vale? Bueno ahora voy a sacar Las cuatro bujías Y voy a poner Las cuatro bujías nuevas Y ahora les enseño Como se aprieta una Bueno pues como veis La NGK CR9E La metemos por ahí La dejamos caer Pero sin que Sin que golpee Para que no se estropee El electrodo Ahora la apretamos A mano con el Este Cuando terminemos De apretar la mano Os cuento Bueno pues nada Apretando La bujía Hasta llegar A hacer tope Ya ha hecho tope Bueno pues una vez Que ha hecho tope Lo que hay que hacer es Girarla un cuarto de vuelta ¿Veis? Un cuarto de vuelta Y ahora la aflojamos La aflojamos Ya está aflojada Ahora Volvemos a apretarla Hasta que haga tope Y cuando haga tope Un cuarto de vuelta Ahí está Y una vez Hemos hecho el cuarto de vuelta La aflojamos Y una tercera vez La aflojamos Y un cuarto de vuelta Vale Ahora ya la aflojamos Un poquito Y ya con la dinamométrica Ya la podemos apretar A 15 Voy a coger la dinamométrica Que es esta Vale Esta que os he recomendado Muchas veces La marca Tengstool Os dejo también En la descripción En el vídeo Un enlace para cada una De las tres Que hay La de carraca Pequeña Mediana Y grande Venga Vamos a ponerlo Ya tenemos puesta Aquí la dinamométrica Talada a 15 Newtons Y hasta que suena Y una vez que suena Listo Así estaría perfectamente Puesta las bujías Y luego ponen los capuchones Recordad que vienen numerados Y recordad Que los cilindros Se numeran En dirección a la marcha De izquierda a derecha 1, 2, 3 y 4 Siempre contando de izquierda A derecha El 1, el 2, el 3 y el 4 Pues nada Este que es el 3 Va aquí Este Espera Esto va así A ver Mirad Este que es el 4 Ahí Bien puesto Este que es el 3 Ahí bien puesto Este que es el 2 Ahí en su sitio Y este que es el 1 A su sitio Ahí está Listo Pues ya están puestas las bujías Bujías nuevas Bien apretadas Siguiente paso Vamos a poner Ahora la piña derecha La piña del acelerador Bueno pues para poner La piña derecha Hay que aprovechar Para engrasar todo esto bien Para engrasar todo esto bien Tengo que sacar El El pomo este Y esto es lo único Que no voy a respetar Lo podría pintar Y quedar como nuevo Pero he encontrado unos Que me gustan mucho Que pone Ninja o no se que Nuevecitos Así que los voy a poner Nuevecitos Para sacar esto Tiene aquí un tornillo Grande Pero es muy Normalmente no sale Entonces con un destornillador De estos de impacto Se pone aquí Vale Se le da un martillazo Y listo Antes de hacerlo Tenemos que comprobar Que está en la posición De desapretar Vale Porque esto Se puede alternar Ahí está la posición De desapretar Así que ya se puede hacer Mirad Normalmente es que Hay que hacerlo con dos manos Con una mano Agarro el destornillador Y con la otra Le doy el martillazo Normalmente hay que hacerlo En un solo golpe Seco Mirando bien ahí Y sale Y está salido Sin mayor problema ¿Veis? Así que nada Listo Ya puedo sacar El acelerador este Y así puedo engrasar Todo lo de aquí Después de limpiar esto Y dejarlo impoluto Ahora hay que darle Mucho W40 Esto también lo he limpiado Lo he dejado impoluto He puesto aquí un poquito De grasa Donde van Los cables de acelerador Para aquí también Hay que ponerle W40 Y aquí tengo El pomito Este que os he dicho Que he comprado Nuevo Pone Ninja Y me gusta bastante Lo único Este es el viejo Este es el original ¿Veis? Es apto para esta moto O sea que Simplemente que es un pelín Más estrecho Pero bueno Ahí se queda el original Para pintarlo Y si lo quiero cambiar Pero puedo volver a cambiar Pues venga Voy a llevar A poner el W40 Y a continuar Con la faera Bueno pues puesto aquí El pomito nuevo Y puesto aquí El pomito nuevo Vamos ahora ya Definitivamente A por la piña derecha Para poner la piña En el acelerador El cable Este de aquí O sea el que no tiene Ruedecita Es el que va primero ¿Veis? Se mete Por ese cacharrín De ahí Y viene Al Es que no lo he podido grabar Viene al lado Más de abajo Del acelerador Y el de arriba Este de aquí Viene al lado Más arriba Del acelerador Se inserta ahí Y listo Y no tiene más Es así de fácil Bueno pues sin más Esto ya está puesto Tornillo aquí Tornillo ahí Esto ha quedado Bien encajado ahí Y mirad Aquí tenemos Los dos cables Del acelerador Que es el de retorno Y tal Y mirad Cómo van Mirad ¿Veis? Perfecto Muy bien Pues nada Ahora Toca Luego el cableado Este tiene Estos dos cacharrines Que ahora lo pondremos Aquí Que es para El Para encender La luz de atrás Cuando se frena ¿Vale? El sensor del freno trasero Y los cables De la piña derecha Esos vienen Vienen creo que por aquí Sí Tengo que rodearlos Por aquí Los he metido mal Van rodeados por ahí Como esto Van hacia acá ¿Vale? Los saco y los meto bien Ahí los tengo Aquí están Los he sacado Van por el agujerito Este de aquí Vienen por aquí Tenemos el verde Y este de aquí Y ya está Estos dos Y ya estarían conectados Y ahora solo me falta poner El La maleta de freno Bueno, listo Pues ya está puesto Piña derecha Maneta de freno Fenomenal Bueno, ahora voy a armar El depósito Y voy a ponerle Tanto el tapón Como el aforador Y el grifo Que todo esto se desmontó Para desoxidarlo Con el tratamiento Que Que utilizo siempre En los depósitos Que están un poco antiguos Que es El del rostro Os dejo aquí un enlace Al vídeo Que hice De cómo utilizar el rostro Y en la descripción Del vídeo también Os dejo un enlace Amazon Por si queréis Comparlo A mí La verdad Es que el resultado Que me da Es magnífico Normalmente Con una dosis Que es para 10 litros Yo Normalmente Restauro Tres depósitos De 20 litros Porque lo reutilizo Y tanto la emulsión Como el desoxidante Me va bien Lo comproba ya Este como es Como el sexto depósito Así que hago Y la verdad Es que los resultados De momento Buenísimos Casi lo cumpliría Un año Desde que Lo hice con la primera TDM850 Y fenomenal Bueno pues estoy ahora Con lo del tema Del tratamiento Del antióxido En este caso No tiene óxido Realmente por dentro Lo que tiene El depósito Es Toda esta Pozo Así que se queda Como marrón Asquerosín De tantos años La gasolina Haberse quedado ahí Sin funcionar Y sin fluir Y tal Entonces hay que hacer El tratamiento En cualquier caso De rostro Porque el rostro Aparte de quitarte El El Cosa maestro El óxido interno Lo que te quita también Es toda la suciedad Esa Toda la mugre De la gasolina De tanto tiempo Ahí sin utilizar Entonces nada Estoy con ello Ya Lo he enjuagado muchísimo Ahora mismo Estoy en el proceso De darle Desoxido Esto Cosa maestro Desengrasante Porque antes de ponerle Lo del tratamiento El rostro Hay que desengrasarlo bien Luego lo enjuago Ya le pongo Agua Mezclado con el rostro Y lo dejo Con el calentador Este De agua Que funciona fenomenal Estoy encantado Como funciona Lo del calentador Del agua Os dejo un enlace En la descripción Del vídeo Porque si compráis El rostro Con lo del calentador Este de agua Se multiplica Por bastante La eficacia Del tratamiento Pues nada Continúo con ello Con lo del calentador Mezclado con lo del calentador